El 81% de la población del departamento del Baupés es indígena y su subsistencia se basa en la pesca, la caza y una agricultura realizada en las chagras, espacio sagrado donde las diferentes comunidades plasman su cosmovisión adquirida a través de los procesos permanentes de observación, interacción y diálogo con la naturaleza. Yo quise estar aquí, quise trabajar mi tierra, siembro, tengo chagra, tengo de todo sembrado, pero tengo una mata de todo y de aquí yo no compro ñame, caña, piña, no, yo siembro, aunque sea uno lo saco para comer y dar a mis hijos y a mis nietos. En una chagra se pueden sembrar muchas cosas, ñame, piña, caña, batata, yuca dulce, plátano, o sea variedad de cultivos, son dos tipos de chagras, uno es rastrojo y uno es monte bravo, monte bravo decimos que es un monte virgen, que nunca han tocado, en ese monte bravo es que uno cultiva más, se da más cultivo. Los productos que se sacan de la chagra, por una parte se va para el consumo de cada una de las familias y así como tal, lo que queda, las familias los llevan a venderla ahí en la plaza de mercado, en el centro de Mitú, hacen las ventas para así mismo solventar sus necesidades económicas. El caudal del río Baupés, además de ser el hilo conductor de las diferentes historias de vida acontecidas en las 218 comunidades, es la vía por donde transitan los diferentes productos que van a ser comercializados. Con el fin de garantizar la sanidad agrícola de estos productos indígenas, sin importar la distancia, el ICA llega a cada una de las comunidades y realiza actividades de inspección, vigilancia y control en cada una de las chagras. Les ayudamos a las comunidades o a los habitantes o a los productores indígenas a identificar las plagas, a identificar las enfermedades de importancia económica que puedan afectar la producción de estos cultivos. Les enseñamos al agricultor cómo se deben realizar los manejos, cómo se deben realizar el control, si de pronto ya está afectado. Hemos realizado el seguimiento y se han mantenido las áreas libres de plagas y enfermedades, las producciones por lo menos ya están sostenibles, se dan los manejos agronómicos, se les dicen a las personas o a los agricultores qué manejos realizar, como el manejo de las malezas, ya con la identificación de las plagas y enfermedades ya las personas o los agricultores ya saben realizar el manejo y saben realizar el control de manera orgánica. En las comunidades indígenas nunca se utilizan los químicos. De esta forma el ICA continúa posicionándose como el socio estratégico del agronegocio en el país y continuará prestándole apoyo a los indígenas colombianos para proteger su seguridad alimentaria. Entonces yo pienso que el ICA es muy importante tanto para el medio ambiente, para los árboles frutales, para los animales, para toda clase de animales en el monte, para conservarlo hay que producir más, hay que sembrar más.